Creíamos que era necesario dar un paso hacia adelante. Y este paso hacia adelante se da luego de un proceso de rediscusión de la ordenanza de retardadores con los colegios de ingenieros, de arquitectos, con las cámaras inmobiliarias, con el Instituto Nacional del Agua, con el propio Ejecutivo Municipal, que hoy nos permite estar presentando dos iniciativas que tienen que ver con la generación de un sistema público de regulación de excedentes pluviales. Sistema público, obviamente, que lo pensamos desde el punto de vista del Plan Director del Agua, el Plan Director de Desagües Pluviales, lo pensamos en espacios, en puntos esenciales de la ciudad que hoy tienen anegamientos, y con esta herramienta del regulador creemos que va a mejorar la situación. Algunas de las ideas que planteamos, que inclusive tiene aceptación por parte del INAH, tienen que ver con Plaza Constituyente, con la Plaza de Soldado, con Facundo Subiría y la zona de Espora, tiene que ver también con propia Avenida Freire y Catamarca, y creemos que el Estado lo tiene que tomar como política pública. Básicamente, ¿cómo es el funcionamiento de estos retardadores? Bueno, es un reservorio que puede ser natural o artificial, que retiene el agua durante un tiempo, y después la va alargando a los conductos, o sea, la propia calle o el conducto natural del sistema de desagües, y lo que genera es que en el momento de mayor lluvia, la cantidad de agua que normalmente vemos en la calle, o en las veredas, o inclusive adentro de nuestras casas, queda retardada en esos espacios. Lo que estamos proponiendo ahora, concretamente, es la creación de un fondo público, para que aquellos que, estando en lugares que puedan ser factibles, de compensar, puedan no construir el retardador, pero sí aportar a este fondo para que este retardador se haga público. En este caso, ofrecemos un ejemplo, como es la cuenca en donde está el barrio Constituyentes, ustedes saben que hay un anegamiento natural, con subidas importantes, lo que nosotros proponemos ahí, es que cada edificio que se haga, o cada obligado a construir retardadores, en vez de hacerlo en su propia casa o edificio, pueda aportar a este fondo para que tengamos un retardador público. En este caso, el retardador público, que en el caso de la Plaza Constituyente, tiene aproximadamente 3.000 metros cúbicos, sería del Estado, limpiado por el Estado, y estaría garantizado su funcionamiento. Es un sistema que se puede llevar a distintos puntos de la ciudad.